Muy buenas héroes y heroínas, yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de Overwatch 2. Hoy para que os relajéis y escuchéis la historia de la nueva support que recientemente se ha unido al elenco, Kiriko. Su personalidad descarada, traviesa y llena de vida se ha ganado nuestros corazones rápidamente, pero ella es más que una ninja a la que le encanta el dulce y los donuts. ¿Queréis conocer todo sobre ella? ¡Dentro vídeo! Durante generaciones, el orgulloso clan Shimada había gobernado Kanezaka desde su castillo en Hanamura, pero lejos de ser uno tirano, siempre habían tratado a su gente con respeto, ofreciéndole su protección a cambio de arroz, incluso llegando a cultivar los famosos melocotones Shimada en su honor. La familia Yamagami había servido y protegido Kanezaka desde tiempos inmemoriales, siguiendo caminos tradicionales, una tradición que no iba con Asa Yamagami, pues ella era una guerrera. Con años de entrenamiento dominó el arte de la espada y de la forja y junto con su esposo Toshiro regentaban la herrería Ojas Yamagami. De su amor nació Kiriko. Su abuela era una mujer muy espiritual que le enseñó cómo cuidar el santuario del zorro, la importancia de las tradiciones y la comunidad. Las creencias de su abuela calaron profundamente en Kiriko y aprendió a sanar y a invocar al espíritu del zorro, formando un vínculo con este. Su madre quería, por el contrario, que siguiese sus pasos, que aprendiese el camino del ninja y que pudiese defenderse a ella misma y lo que creía que era correcto. Ella, sin embargo, no pudo elegir, por lo que tomó la decisión de seguir ambos caminos. Con su mente abierta a la guía del zorro y con su fuerza al servicio de proteger a aquellos que no podían defenderse. Por su asombrosa habilidad con la espada, Asaya Yamagami fue elegida por el clan Shimada como su maestra de espada y como tal entrenó a los hijos de Toshiro Shimada, Hanzo y Genji, y a su hija Kiriko con ellos. Crecieron y aprendieron juntos de esa forma. Para los hermanos, la pequeña Kiriko era como una linda sobrina. Era especialmente cercana a Genji, juntos se metían en bastantes líos y solían ir junto al alcade de Hanamura y robar dulces de los criados cuando estos no miraban. Kiriko pasó mucho tiempo en el castillo, viendo los fogos artificiales desde el balcón. En una ocasión, Sojiro les contó a su hijo una historia mientras ella estaba presente. La historia de cómo un clan rival había intentado arrebatarles Kanezaka y habían fallado por pensar que los Shimada no se preocuparían por la gente. La lección que el cabeza de familia quería mostrarles era que la relación de un líder con sus súbditos debía ser beneficio mutuo, porque si no, no sería más que un parásito. Cuando Kiriko cumplió 7 años, los Hashimoto asesinaron a Sojiro Shimada. Con la desaparición de Hanzo y Genji, el clan Shimada cayó, dejando un vacío de poder que los Hashimoto aprovecharon, tomando Hanamura y Kanezaka para ellos. Pero ellos no eran honorables. Ellos eran tiranos que aterrorizaban a la gente y los forzaban a darle una parte de lo que ganaban, a riesgo de recibir terribles consecuencias si no lo hacían. Secuestraron a Tojiro Yamagami por dos motivos, para obligarlo a forjar espadas para ellos y para tener controlada a Asa. De esa forma, a ella no le quedaba más remedio que obedecerles, y si era necesario, a levantar su filo contra sus propios vecinos. Para mantener a Kiriko a salvo, se mudó con su abuela y adoptó su apellido, Kamori. Después de la muerte de su abuela, Kiriko regresó a su hogar. Se convirtió en la guardiana del santuario Tetsu-san, como había sido su abuela antes que ella, y se mudó a un apartamento propio, para preocupación de su madre. Kanezaka, por culpa de los Hashimoto, no era un lugar seguro. Las visitas de Asa a su hija siempre eran tensas, especialmente la que tuvo lugar durante el festival del zorro. Su madre no creía que el espíritu fuese real, ni que protegiese a su hija, ni tampoco que convirtiese el azúcar de los donuts en vitaminas. Las quejas de Asa cayeron en saco roto cuando Kiriko escuchó jaleo en el pasillo. Los Hashimoto querían el dinero del hijo del señor Yoshida, y no dudaron en recurrir a la violencia. Kiriko fue incapaz de mantenerse al margen y se enfrentó a los Hashimoto. Aunque hirieron de gravedad al señor Yoshida, ella pudo sanarlo e hicieron que los matones tuviesen que huir por sus vidas. Cuando regresó, se dio cuenta de que su madre lo había visto todo, pero eso no hizo más que se reconciliasen y que Kiriko accediera a mudarse con Asa, al menos durante un tiempo. Entre lágrimas, Asa le dijo a su hija que su abuela estaría orgullosa de ella. Cuando Kiriko cumplió 20 años, casi una década después de que el clan Shimada cayese, se unió a un grupo de adolescentes, Ryota, Nobuto y Sakura. Juntos y por su propia cuenta habían empezado a lidiar con la tiranía de los Hashimoto, cansados de vivir bajo su yugo. Pero eran poco más que unos vándalos. Pintaban grafiti, rompían ventanas de la fortaleza de los Hashimoto y una vez habían robado en el Tora no Sumika, el bar que los Hashimoto usaban para limpiar el dinero. Pero pronto se les presentó la oportunidad de darles donde más dolía. Durante el festival del fin del verano, supieron que los Hashimoto transportaban un gran cargamento de armas y decidieron actuar. Se colaron en el puerto y gracias a las habilidades de Kiriko, pudieron destruir las cámaras e incapacitar a los guardias, alcanzando el cargamento. Ryota quería destruir la arma usando fuegos artificiales, pero Kiriko les advirtió que eso podría arrasar el puerto e incluso Kanezaka, contándoles la historia que Sojiro Shimada les había contado a su hijo años atrás. Ahora tenían que decidir qué mensaje querían darle al mundo, si serían unos criminales a la altura de los Hashimoto o si serían los protectores de Kanezaka. Declarando que serían los yokai, arrojaron las armas al mar y usaron los fogos artificiales para celebrar su primera victoria. Kiriko estaba más convencida que nunca de liberar Kanezaka y a su padre del yugo de los Hashimoto. Y esa es toda la historia de Kiriko hasta el momento. Un gran personaje con una gran personalidad que te atrapa y que tiene mucho que ofrecer en el lore que está por venir. ¿Qué es lo que más os llama la atención de Kiriko como personaje? Podéis dejármelo en los comentarios y si os gustan este tipo de vídeos también hacedmelo saber para que siga haciéndolo de cada héroe. Nos vemos esta noche en directo, como siempre, y en el próximo vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra. ¡Suscríbete!